Música Escorpión, calma escorpión que no por mucho madrugar amanece más temprano eh, tómate la vida con calma, ponte horarios, hazte más disciplinado con tus cosas, necesitas esta semana tomarte un tiempo para ti, está muy bien trabajar muy duro pero no sin consentirte un poquito eh, descansar es bueno también, por otro lado los conflictos no se van a resolver gritando ni enojarte, tú eres muy inteligente, manéjate con bajo perfil esta semana y asegúrate una semana tranquila sin sobresaltos, si te hacen enojar trata de dialogar y evita enojarte, por otro lado esta semana hay que cuidarte de pequeños accidentes, cuida bien donde pisas, sobre todo pon atención en escaleras y en la cocina porque puedes dar un mal paso o no sé, una distracción y te me puedes cortar o puedes tener algún accidente menor, pero si pones atención no tendrás nada de que preocuparte, en el trabajo esta semana te vas a ver favorecido de alguna manera, trata de llevarte las cosas con calma, orgánízate bien sobre todo en tus horarios, no es una semana en la que se te vayan a tolerar los retrasos, por otro lado en el trabajo algún compañerito te puede tratar de molestar, tómate las cosas con calma y de quien vienen, no te me desgastes con gente malintencionada y tampoco les regales tu tiempo, mejor dedícalo a trabajar y créeme que no te vas a arrepentir porque en general esta va a ser una muy buena semana para ti, Bueno Scorpión, pues como ya lo oíste en el intro, vamos a tener que tomarnos las cosas con calma esta semana, esta semana vas a andar muy sensible Scorpión, así es de que más vale que no nos pongamos demasiado exigentes y sobre todo hay que recordar que el que se enoja pierde, Cuando nosotros respondemos a los problemas de una manera emocional, no solamente no damos una solución, sino que nos desgastamos inútilmente, esta semana hay que pensar con la razón y hay que guardar las emociones, sobre todo con la pareja, con la familia, esos casados, asegúrense de escuchar bien lo que les dijeron antes de enojarse porque van a andar de un sensible que madre mía, no vayan a entender cosas que no les dicen y busquen pretextos para enojarse, esta semana puede ser muy buena, pero ustedes también van a tener que poner de su parte porque el estado de ánimo no va a ser el mejor, En realidad lo que tienen es el recuento de los daños mis ángeles, que tal vez en este momento no se sienten muy conforme con las cosas que han pasado, pero mis ángeles tampoco es que se puedan exigir demasiado, estarán de acuerdo que las cosas están mal para todo el mundo, y ustedes aunque son gigantes cuando quieren serlo y son muy dedicados cuando quieren serlo también, pues necesitan que existan unas condiciones que en este momento no hay, esta semana como comentábamos en el intro se tienen que poner horarios, no solamente para su trabajo, también para atender a la familia, no basta únicamente con decir yo te quiero, yo estoy aquí, yo apoyo, no, también hay que dedicar tiempo de calidad donde dejemos nuestros problemas fuera de nuestra casa, y nos dediquemos un poquito en el caso de los casados a la pareja y a los hijos, y en el caso de los solteros darle un poquito de tiempo a mamá, a papá y a nuestros hermanos, por lo menos para hacer sentir que estamos nosotros enterados de todo lo que pasa en casa y que cuentan con nosotros, entonces los casados vamos a mantener la calma, vamos a evitar enojarnos, vamos a tratar de llegar temprano a casa para cenar en familia y vamos a evitar tocar esos temas espinosos que sabemos que van a disparar a la pareja, ¿por qué? porque escorpión necesita tranquilidad de esta semana, los escorpiones solteros van a tener una buena semana con el sexo opuesto o con el mismo dependiendo sus preferencias, es una semana en la que van a estar ustedes muy sensibles, no solamente para enojarse, también para el amor, pero a ustedes también les voy a hacer la misma recomendación que le hice hace unos momentos a otro signo, ya se me olvidó a cuál, mis ángeles no me revuelvan la amistad con el amor, esto no sale bien jamás, los amigos son nuestros amigos, los amigos nos conocen lo bueno y lo malo y esto puede hacer que confundamos nuestros sentimientos, si no estamos seguros de querer una relación con alguna persona con la que tenemos una amistad de años, mejor no nos metemos mis ángeles, porque les recuerdo que cuando queremos regresar el reloj y queremos recuperar al amigo porque la relación no funcionó, esas relaciones ya no quedan bien, así que si ese corazoncito tiene soledad y necesita una pareja, no voltees a ver a los amigos y mucho menos amigos que han sido tus amigos de toda la vida. Amigos y amor no se llevan, que no se te olvide esto esta semana y ahorrate problemas. Acuérdate que vas a andar muy sensible y cuando andas sensible, si te dicen mi amor, te sientes enamorado, pero una vez que se te pasa, ahí sí ya entramos en problemas, por un lado no te gusta lastimar, pero por el otro tampoco te gusta aparentar cosas que no son. Pero bueno, fuera de este detalle te va a ir muy bien en amores, así es de que aprovecha la semana y si sales por ahí ya sabes, hay que cuidarnos nuestro cubrebocas, no te me confíes. Y bueno, en el tema de la salud, hablando precisamente de no confiarnos, escorpión tiene que cuidarse esta semana, vas a estar por ahí con resfriados, vas a tener gripita, y si podemos evitarlo, pues qué bueno, ¿no? Mantente esta semana alejado del frío, aléjate de las personas que tú ves que andan con un poquito de resfriado, porque mira que los virus los vas a agarrar, pero sí en el vuelo. Qué mejor si nos mantenemos sanitos y evitamos andar en la calle, como te decía hace unos momentos, el cubrebocas que no se te olvide. Eso es importante, y si tú crees o no en esto que está pasando, da igual, tú cuídate. En general, vas a andar un poquito fatigado, trata de descansar lo suficiente, tú también. Acuérdate que cuando no descansamos, lo suficiente es más fácil que nos enfermemos. Y bueno, por otro lado, el asunto de los carbohidratos, hay que bajarles un poquito. Nos sirve más platicar con algún amigo para liberar esa ansiedad que traemos en lugar de comer. Nada de excesos esta semana, escorpión, aléjate de las galletas, y de todas esas cosas sabrosas que tú sabes que después te dan cruda moral porque estás pensando, caray, engorde. Mejor agarramos el teléfono, llamamos a algún amigo, o no sé, nos entretenemos con nuestra serie favorita, pero hay que evitar comer de más esta semana. Y bueno, ya habíamos quedado que un poco de ejercicio no te vendría mal si no lo has hecho, que esta semana sea el inicio. Te vas a sentir mejor y sobre todo vas a prevenir a algunos problemas que ya sabes que traes por ahí y no les has hecho mucho caso. También esta semana es muy importante, sobre todo los casados. Hay que tener calma, vamos a evitar gritar, vamos a evitar enojarnos. Escorpión es muy hábil para salir de problemas. Ten la seguridad de que los problemas van a salir adelante sin necesidad de que estés enojado o forzando la maquinaria porque tú necesitas sacar adelante tu trabajo, tus problemas y tu vida en general. Las cosas se van a dar solas, solamente es cuestión de tiempo. Esta semana necesitas estar relajado y vas a ver cómo todo se da solito sin que tú hagas mucho. Aquí lo importante es que nos mantengamos trabajando, que no nos desanimemos y sobre todo que no permitas que nadie te llene de energía negativa. Esta semana toda esa gente negativa y los pesimistas de lejos de ti porque es lo último que necesitas. Por otro lado, en el trabajo, tú también eres de los socorridos por los envidiosos. Escorpión brilla. La inteligencia de Escorpión pone nerviosos a muchos de tus compañeros de trabajo. Esto no es una novedad, es algo que tú ya sabes. Hay que tratar esta semana de manejar un perfil bajo en el trabajo para que no llames la atención de tus compañeros. La idea es que trabajes tranquilo, que te concentres en tus proyectos y que te ahorres malos ratos. Escorpión, esta semana va a andar un poquito irritable. No vas a dejar pasar ninguna afrenta que se te haga ni desaire. Y si queremos evitar que estés de mal humor renegando con tus compañeros o peor aún, que le digas sus cuatro frescas a algunos compañeritos que ya te tienen cansados, mejor mire perfil bajo y dejamos que la semana se vaya tranquila. Te va a ir bien esta semana simple y sencillamente. Necesitas ocuparte de tus cosas y no perder el tiempo con chismes ni con problemitas que no te conciernen. En cuanto a esos compañeritos molestos que te ponen más atención de la que te deberían de poner, toma las cosas de quien vienen. Imagínate que no están ahí y tú concéntrate en lo tuyo. Desgastarte con esa gente no sirve, por el contrario. Te metes en bastantes problemas. La semana te pinta bien, escorpión. No la vayas a descomponer enojándote y mucho menos siendo impertinente discutiendo con gente que ni siquiera debería de merecer tu atención. Entonces, ya lo sabes, en el trabajo manejamos perfil bajo esta semana. Nos ahorramos problemas y nos dedicamos a trabajar. Que mira que te hace falta hacerte un poquito más disciplinado. y bueno, ya por último, en casa, con la familia, con los amigos, vas a tener algunas reuniones. Hay que tener cuidado de no mezclarlo mucho con las personas con las que no te llevas bien porque ya platicamos que vas a estar sensible y si te puedes ahorrar problemas, mejor. Esta semana podrías estar en desacuerdo con algunas cosas referentes a tu familia y puedes tener problemas directamente con tus hermanos o con tus padres, alguien dentro de tu familia. Hay que evitar discutir. Ya platicamos que vas a andar sensible si puedes evitar los temas espinosos, si puedes más bien poner algún pretexto y decir ¿sabes qué tengo que hacer? Darte la media vuelta y salirte mejor. No están para nada bien aspectados los problemas esta semana. Si te metes vas a perder. ¿Por qué? Porque andas nerviosos, andas emocional y cuando escorpión anda emocional no está pensando mucho. Puedes decir cosas que llenan bastante a la familia y tal vez cuando las quieras retirar no va a ser tan fácil. Entonces, mi consejo, perfil bajo y evitamos problemas esta semana. Con los amigos vas a tener una semana bastante agradable. Trata de pasar un poquito más de tiempo en el teléfono con alguna de tus amistades o en la computadora. No sé, busca la manera porque si te hace falta desahogarte un poquito, platicar de cómo te sientes y hay cosas que generalmente con la familia no se pueden tocar porque nos sentimos incómodos. Pero no estaría mal que te des una escapadita y platiques un ratito para que te pongas de buen humor, para que escuches cosas diferentes, no sé, para que te llenes de alegría aunque sea un rato. porque créeme que la vas a necesitar esta semana no porque las cosas vayan a salir mal porque en general vas a tener una muy buena semana sí porque vas a andar un poquito pues no melancólico más bien un poquito irritable. Entonces para evitar sorpresas desagradables mejor tratamos de mantenernos en armonía y rodearnos de gente bien agradable para asegurarnos terminar felices la semana. Pero bueno hasta aquí me quedo contigo Scorpión yo soy Gina Mateos estoy encantada que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video y ya te la sabes no te me vayas sin regalarme un like. Si no estás suscrito a mi canal suscríbete yo aquí te voy a dar un jaloncito de orejas una vez a la semana y bueno si quieres ayudar a la abuela comparte el video con todos tus amiguitos. Pero bueno mis ángeles un besito y ya saben los quiere su abuela virtual nos vemos en el siguiente video con Sagitario bendiciones.